¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo sé que estamos en un lado diferente. Justo ahorita acabo de grabar un video a mi canal secundario jugando Roblox y cosas así. Entonces, ya que tenía todo aquí armado, mi luz y la compu y todo, dije, bueno, aquí voy a grabar el video para este canal también. Nunca he grabado en este punto, así que he desbloqueado otro fondo. Ahí me dicen si pasa algo por el espejo o acá en las puertas del patio. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre una cosa que ahorita anda como moviéndose, ¿no? Que es, como ustedes supieron, pues estrenó en Netflix recientemente aquel como documental del famoso misterio alrededor de la muerte de Lisa Lam en el Hotel Cecil. Entonces, vamos a estar hablando de la maldición que hay en el hotel. O sea, esta muerte, la muerte de Lisa, es una de tantas. No se imaginan cuántas cosas han pasado dentro de ese hotel. Como diría mi madre, el mal expresa de diferentes maneras y así como que hay lugares donde se concentra. Y efectivamente, imagínense ustedes ser los dueños del Hotel Cecil y que te hablen a cada rato porque una persona o ya se suicidó o ya la mataron o esto o lo otro o aquello. Han pasado un montón de cosas que ustedes a lo mejor no tenían idea. Así que hoy se los voy a contar yo aquí en este videíto, en el nuevo fondo de aquí de mi casa. Así que bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal y nunca vayan al Hotel Cecil. Y porque si no, pues todos los fantasmas que hay los van a perseguir y todo por no suscribirse a este canal. No sé qué sentido tiene, pero sí. Ay, oigan, es que está bien raro, fíjense. Yo siento que me muevo y que no se mueve mi reflejo. ¡Qué miedo! Y bueno, van a estar apareciendo por aquí mis redes sociales. Recuerden seguirme también en mi canal secundario por si quieren verme jugar Roblox y demás. Solamente tienen que buscar Marijo 2 y ya, pero con letra, no con número. Y bueno, fantasmitas, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya con este videíto? Fíjense que una de mis mejores amigas y yo estábamos planeando un viaje a Los Ángeles. Y ella fue la que me dijo que estaría súper padre que nos hospedáramos una noche en el Hotel Cecil para ver qué, o sea, bueno, para grabar videos, ¿no? O sea, de qué pasa, de que, pues, lejos de todo lo que ha ocurrido, dicen que se escuchan un montón de cosas. Pero bueno, vamos adelante con este caso. Este Hotel Cecil ya últimamente se le conoce como Stay on Main. Así se llama ahora el hotel, aunque, bueno, su nombre y por lo que es más conocido, pues, es el Hotel Cecil. Abrió sus puertas con 700 habitaciones decoradas al Art Deco, que yo soy diseñadora de interiores, así que, pues, yo sí sé qué significa eso. Díganme si ustedes saben qué estilo es ese Art Deco. Y está ubicado, pues, como les dije hace un ratito, en Los Ángeles. Ahora, en el tiempo en el que este hotel fue abierto, han de cuenta que el hotel estaba en una zona. Y esa zona estaba un poco no tan poblada, vamos a decirlo así. Pero cuando se abre el hotel, se empieza a llenar alrededor, todas las calles alrededor, como de homeless o de personas que no tenían casa. Entonces, eso empezó a hacer que este hotel, pues, pues tuviera un poco de problema, ¿no? Porque, pues, la zona se empezó como a ser fea o a ser peligrosa y, pues, no mucha gente se quería hospedar ahí. Pero como estaba barato, simplemente, creo que solo costaba, creo que 19 dólares la noche en ese hotel, pues, estaba bonito. Entonces, pues, la gente sí se quedaba ahí. Pero fue cuando empezaron a pasar un montón de estas cosas. Y, bueno, antes, pues, sí querían quedarse ahí. Y ahorita la gente, pues, se queda ahí más que nada por la fama de, no tanto porque se quieran quedar en el hotel porque está hermoso. Ok, una de las primeras, pues, la muerte de Lisa, ¿no? O sea, todos sabemos la historia. Y si no, pues, aquí les va un breve, breve, breveísimo resumen. Ahora sí que sin teorías ni nada. Simplemente lo que es el caso en sí. Entonces, este caso fue en el 2013, uno de los más famosos. Les digo que Netflix acababa como de estrenar su documental sobre esto. Fue sobre Elisa Lam. Tenía 21 años. Ella era estudiante universitaria. Que viajó desde Vancouver hasta Los Ángeles, donde se encuentra el hotel. Ahora, se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Descubrieron a Elisa muerta. Porque las demás personas del hotel, pues, se quejaban de que no había mucha presión en el agua. Que había baja presión. Entonces, la gente sube a los tinacos de arriba en el techo del hotel. Y ahí es donde se dan cuenta que está Elisa en uno de esos tinacos. Y la ropa estaba como que aparte. Habían dicho que esto había sido como, pues, sí, un ahogamiento accidental. Aunque sí estaba muy raro de que una persona que no conocía el hotel, que estaba hospedada ahí y demás. Pues, supiera perfectamente y se metiera ahí. Y así estaba como muy raro. O sea, todo lo que rodea este caso está raro. Entonces, pues, el caso se volvió como un poco más siniestro. Y además de que ya checando grabaciones y eso, se ve a Elisa haciendo cosas raras antes. Es decir, como si escondiéndose de alguien en el elevador. Como hablando con alguien. Y por eso es que la gente decía que, pues, o una de dos. O un demonio la estaba persiguiendo. O un asesino serial la estaba persiguiendo. O, pues, que tenía algún ataque psicótico. Y, pues, se estaba comportando así. El caso es que después de este comportamiento extraño, pues, ocurre lo peor que les digo. Pues, fue que la encontraron ahí arriba y no supieron ni por qué. Ahora, hay otro documental en Netflix que no sé si ustedes lo vieron. Sobre Richard Ramírez, apodado el acosador nocturno. Él fue un asesino serial de, pues, sí, de Estados Unidos. También medio famosillo. También pueden encontrar el documental en Netflix. Y, pues, mató un montón de personas. O sea, de verdad, sus asesinatos fueron. Yo vi el documental y decían que casi siempre un asesino serial tiene como una marca. O sea, casi casi una marca de agua. Hacen lo mismo en todos y cosas así. Y Richard Ramírez no la tenía. O sea, era como que hacía lo loco. No sé, sin razón alguna ni nada. Y, de hecho, el juez que llevó su caso describió todos sus asesinatos como crueldad, insensibilidad y maldad más allá del entendimiento humano. ¿Y qué creen? Richard Ramírez también se hospedó en el Hotel Cecil. Y les digo, como en esta zona había muchos homeless y así alrededor, pues, también fueron víctimas de algunas de las fechorias de Richard. Y, pues, no hubo como mayor sospecha, ¿verdad? Porque, pues, a un homeless como que no lo reportan inmediatamente ni nada. Y, pues, él tuvo el tiempo para irse. Otra de las grandes muertes misteriosas alrededor de este hotel es la de Elizabeth, que le llaman la Dalia Negra. La encontraron una madre y su hijo pequeño. Pero es que este estuvo brutal. Esta persona, Elizabeth, era una aspirante a actriz. Entonces, pues, ella, pues, le gustaba ir como que a hoteles, a bares y así como que a buscar personas que buscaran actrices y productores de cine y demás. Además, justamente la habían visto que estaba en el Hotel Cecil con, pues, sí, con algunas personas. Y, híjole, su caso... Imagínense cómo tendría que estar el cuerpo para que las personas, esta madre y su hijo, que la encontraron, al principio no sabían qué era. Pensaban que era un maniquí. ¿Y por qué pensaban que era un maniquí? O sea, ustedes dirán, ¿cómo un maniquí si son partes del cuerpo? Bueno, lo que pasa es que ellos encontraron una parte del cuerpo porque la rebanaron así tal cual. Y tú dices, ay, ¿cómo? O sea, pues, el sangre vio y todo. Pues, no. Aquí, este caso, han dado cuenta que le cortaron. Fue cortada completamente por la mitad de la cintura. Y su cara había sido como que de la boca hasta las orejas. O sea, le hicieron una sonrisa gigante. Y todas las partes del cuerpo habían sido lavadas a fondo. Entonces, no tenía ni una gota de sangre. Es por eso que lo confundieron con un pedazo de plástico. Y, de hecho, también le habían puesto como, o sea, el cuerpo en cierta posición. Y por eso es que las personas pensaron que era un maniquí. ¡Qué horror! Y a raíz de que no hubo ni una gota de sangre, no había huellas ni nada porque, pues, el cuerpo estaba muy bien lavado. Nunca supieron quién. Otro asesino en serie como Richard Ramírez fue Jack Unterweger. Creo que lo estoy pronunciando bien. Él era periodista. Y ya había estado como ligado a otro asesinato. Pero como que lo dejaron salir por buena conducta. Y así como de que, ay, no, sí, es que él no era tan culpable y cosas así. Y, bueno, ya que lo dejan salir, asesinó a 11 mujeres más alrededor de Viena, Praga y Los Ángeles. Con el mismo método. Él sí tenía su marca de agua, como les dije. En el caso que no tenía Richard Ramírez, él sí tenía su marca de agua. Entonces, cuando iban encontrando estas mujeres, pues, llegaron a él. Porque ya era el mismo método que había utilizado la vez anterior. Y, pues, también estuvo hospedado en este hotel. De hecho, salía a dar vueltas. Estaba hospedado en el hotel. Y por la misma zona, por la naturaleza de la zona donde estaba el hotel. Él salía y daba sus vueltas y seleccionaba víctimas y demás. Y, pues, no, nunca, no fue sospechoso, les digo. Hasta que ya encontraron a las víctimas y pudieron hacer la unión. La siguiente estuvo Gacha. Se llama Paloma Goldie. Le llaman O Pigeon Goldie. Este fue un asesinato sin resolver. Este fue un asesinato sin resolver que todavía persigue al hotel hasta la fecha. Ella era una operadora telefónica retirada. ¿Y por qué le llamaban Paloma Goldie o Pigeon Goldie? Porque ella era muy conocida porque siempre salía con su bolsita de alpiste y así a darles de comer a las palomas. Y, pues, Pigeon es paloma en inglés. Entonces, por eso, pues, sí la ubicaban. Hasta que en 1964 fue encontrada muerta en su cuarto de hotel del Hotel Cecil. La habían agredido horrible, apuñalado y demás. Y, de hecho, en su cuarto de hotel, todo saqueado porque, pues, le robaron lo que había y así, todavía encontraron, pues, su bolsita de alpiste porque iba a ir a darles de comer a las palomas. Este caso de esta persona fue también uno de los más sonados, así como que en los medios, además del de Lisa. ¿Por qué no hubo, pues, sí un culpable? Sí detuvieron a alguien porque andaba caminando así como con su ropa manchada de sangre. Pero, este, días después se dieron cuenta de que no era, su nombre fue limpiado y el asesinato de Pigeon Goldie, pues, nunca, nunca fue resuelto. Este está bien raro. Es por lo que les digo que, de verdad, este hotel parece que tiene una maldición o algo pasa dentro de ahí. Les digo, como dice mi mamá, el mal se concentra en un punto y a lo mejor este es uno. Este es uno de los casos más raros que pensaron que había sido como un doble homicidio, pero no. Fíjense, era una pareja, ¿no? El esposo se llamaba George Giannini, tenía 65 años y se estaba hospedando con su esposa de 27 años de edad, Pauline. Entonces, ellos pelean y lo que hace George, el esposo, es salir así como de que, ay, bueno, ahí te quedas después de la discusión, yo me voy a caminar. Ella lo que hace es, con todo el coraje que traía de la, pues sí, de la discusión, se puede escribir una carta como de despedida, tipo, pues, suicidio. Le escribe, lo que hace es abrir la ventana y salta, o sea, se quería aventar del balcón, salta, pero ¿qué creen? O sea, díganme qué cantidad de coincidencias tendrían que pasar para que justo cuando ella salta, su esposo va caminando justo abajo del cuarto, o sea, va caminando y ella saltando, le cae encima del golpe, ella muere, y del golpe que le dio ella, él muere. O sea, murieron los dos al mismo tiempo, en el mismo lugar, es demasiada coincidencia. Y este es otro caso de una pareja. Un matrimonio, estaban hospedados ahí en el hotel, y de repente ella, la esposa que se llamaba Dorothy, empieza a tener, este, como dolores de estómago. Se despierta, su esposo está ahí dormido y no lo quiere despertar, por lo que va al baño. Ahora, ella no sabía, y entonces se pone a dar a luz ahí en el baño, o sea, está embarazada, da a luz, y ella así como... O sea, en medio de que fue un shock emocional, así de, a ver, ¿qué pasó? Ahora tengo un bebé, bla, 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 bla. Pensó que estaba muerto porque el bebé no se veía. ¿Y saben qué se le hizo lo más fácil de hacer a la mujer? Pues abrir la ventana y, pum, aventarlo así como, bueno, pues ya me deshice de él. Pero, pues, obviamente la policía de Estados Unidos es efectiva en algunos casos. Y luego, luego se dieron cuenta de que ahí, pues, había habido algo por la sangre, por bla, 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 bla. Y se dieron cuenta de que realmente ella había sido. Y sí la arrestaron y todo, pero utilizaron en su defensa de que ella estaba como mentalmente confundida o en shock y demás, por lo cual hizo que reaccionara así y, pues, fue puesta en libertad. Obviamente les digo, cuando encontraron el cuerpecillo, pues, ya no tenía vida. Ahora, como este hotel tiene muchos años abierto, hubo una oleada de muertes que ocurrieron ahí. Ok, ahí les va. En 1931, una persona de 46 años fue encontrada muerta en su habitación después de comer cápsulas venenosas. Este fue el primer caso de suicidio que se dio dentro del hotel. Al año siguiente, otra persona de 25 años fue encontrado por una de las mucamas en una habitación, muerto de una herida que él mismo se ve hecho con una bala. O sea, bueno, con una pistola, pues. Después, dos años después nada más, o sea, en 1934, un sargento del cuerpo médico fue encontrado con la garganta cortada que él mismo lo había hecho. O sea, después, tres años nada más después, les digo, pobres dueños de este hotel que año tras año una tragedia de este estilo en su hotel. Pero bueno, en 1937, el cuerpo de Grace fue descubierto envuelto en los cables telefónicos después de saltar de una ventana del noveno piso. O sea, la encontraron colgada, no sé. Un año después nada más, o sea, en 1938, el cuerpo de Roy Thompson, de 35 años, fue encontrado en el tragalos de un edificio cercano después de que él también saltase desde su habitación. Se les hace como muy fácil saltar a ellos de ese hotel, no tengo idea. Dos años después nada más, en 1939, un oficial de la marina fue encontrado muerto después de ingerir veneno. Solamente tenía 39 años. Y así se desencadenó una ola de muertes en este hotel. Y entre ellas, varios arrestos más. Por ejemplo, una persona de 26 años que era ex paciente de un hospital psiquiátrico, ya pues dijo, ah, déjenme voy a visitar Los Ángeles, ok. Rentó una habitación en el hotel. Lo que hizo después fue irse a comprar una escopeta. En Estados Unidos te vendan pistolas como si fueran dulces. Se subió al techo del hotel, disparó hacia la calle. No le dio a nadie, o sea, no fue como que su intención no era matar a nadie ni nada. Simplemente quería probar el experimento social de que pues era muy fácil que una persona hasta enferma mental consiguiera una pistola. Y eso fue todo, pero bueno, fue arrestado. Y bueno, entre... esto es como actividad de los humanos, ¿no? Pero bueno, también se hizo muy famoso en el año 2014, tan solo un año después de lo de Elisa. O sea, unas imágenes como de algún cuerpo fantasmal que había así, que la gente pues sí le tuvo mucho miedo. Y dejen de eso, también dicen que en el hotel pues se escuchan muchas cosas. O sea, es imposible que después de tantas personas, tantas almas así perdidas, tantas así, el hotel esté limpio y que no ocurra absolutamente nada. O sea, es imposible para mí pensar que el hotel no pasa nada. Porque vean toda la historia del que tiene. Y eso como un breve resumen, porque, híjole, de hecho el otro día estaba en TikTok y vi una persona que vive justo enfrente del Hotel Sesión y que dijo que la verdad siempre estaba en sus tiempos libres como viendo las ventanas del hotel para ver si algo ocurría. Y ahí grabó alguien de una persona que también está así asomada en las ventanas y le está diciendo, hey, estás bien, estás bien. Luego, luego llegó la ambulancia y todo. Y la persona dijo, ah, sí, estamos grabando nada más. No pasa nada. Nunca encontró que estaban grabando. No se veía en cámara, se veía que estaba ya sola. Entonces es algo, algo que ocurre ahí. No sé si estilo como el bosque maldito en Japón, algo así. No, no tengo idea. Así que ustedes díganme, ¿creen que existe algún tipo de maldición por la cual las personas actúan alrededor del hotel así? O simplemente son puras coincidencias desagradables, pobres de las personas que se hospedaron ahí en esos tiempos. Y pobres de los dueños y pobres de las personas que pues ahí sufrieron sus últimos minutos. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya intrigado. Intrigado, sí, igual que a mí. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden suscribirse. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Besitos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!